Muchas gracias a la Secretaría de Cultura por este espacio, por poder presentar un libro que creo que aquí a la moderadora y a la invitada especial nos ha encantado. Es un libro que ojalá muchos y muchas de ustedes puedan conocer y puedan leer. ¿Qué les parece así para empezar? Comparto un poquito de las semblanzas, por supuesto de la autora, de nuestra querida María Elisa Ruiz Hernández y también de nuestra invitada especial, que ambas oaxaqueñas tienen una trayectoria increíble y son, ya lo harán, unas incansables luchadoras y defensoras de la cultura. Así es que, pues, sin más triángulo, voy a iniciar. La maestra María Elisa Ruiz Hernández estudió en la Universidad del Valle de Atemajal, Univa, en Guadalajara. Fue reportera de radio en Lumpasí, corresponsal del diario Noticias, el voz e imagen de Oaxaca en Bahía de Huatulco, reportera de televisión en la Corporación Oaxacaña de Radio y Televisión, Corte B, corresponsal cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, o Secretaría de Cultura, que está en Comunicación Social en el Instituto Oaxaqueño de las Culturas, reportera cultural del portal informativo Oaxacapolitico.com, coordinadora del periódico A Diario, y, bueno, actualmente, entre muchas otras funciones que ha hecho en torno al periodismo cultural, actualmente, ella dirige y ha fundado, sucedió en Oaxaca, esta agencia de información cultural. Es el primer medio especializado en socialización de la cultura a través de medios digitales, y, bueno, seguramente, todos nosotros y nosotras conocemos sucedido en Oaxaca, sabemos que, bueno, recaba información relacionada con la cultura, las artes, la intelectualidad, la sustentabilidad, la ecología, la equidad de género, y la participación ciudadana. También, la autora es catedrática en la carrera de comunicación de la Universidad Femenina de Guadalajara, perdón, catedrática en diversos organismos de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, muchas más instituciones, pero es muy importante lo que nos convoca el día de hoy, autora del libro Aproximaciones a la Desmesura del Alma, crónicas personales de 10 artistas de Oaxaca, este libro de la colección Parajes, y, bueno, entre toda la labor que hace nuestra querida María Elisa, pues se distingue esta lucha, lo vamos a ver muy bien constante, por preservar y divulgar el patrimonio cultural de las y los oaxaqueños, no solo para ese Estado, sino para todas las personas de México y del mundo. Y, por otro lado, me voy a permitir, bueno, vamos a dar un aplauso a nuestra autora, por favor, por otra lado, me voy a permitir leer la semblanza de nuestra invitada, Raquel Martínez Martínez. Raquel es una joven muy joven, de apenas 28 años, ella es originaria de la comunidad indígena, la mancornada, San Pedro, y su lengua originaria es el zapoteco. Ella ha tenido una cantidad también impresionante de actividades, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad José Vasconcelos, cuenta con un diplomado en Participación Política Indígena, auspiciado por la Fundación Conrad, Adenauer y la Unión Europea, es fundadora y directora de la marca Bencha, la cual tiene como misión dignificar el trabajo y la creación artesanal de las mujeres indígenas del Estado de Oaxaca. Es presidente de la Asociación Civil Alianza de Mujeres para el Desarrollo en las Comunidades de Oaxaca. Vicepresidente de la Organización de Mujeres Empresarias Mexicanas Capítulo Oaxaca, ha recibido, bueno, colaboró también en escribir el libro Intraducibles, publicado por la UNESCO y la editorial Santillana en diciembre del 2021, recibió la extinción mujer oaxaqueña debido a su trayectoria profesional, ha sido nombrada en el 2019 por la revista Entrepreneur y Facebook Latinoamérica como una de las 20 emprendedoras sociales que están cambiando México. Así es que, pues aquí tenemos un aplauso también para nuestra invitada especial a la red. Tenemos a dos importantes referentes en Oaxaca, que gracias a la labor que hacen. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos? Sí, por favor. Si, por ejemplo, si empezamos ya con la presentación de Aproximaciones a la Desmesura del Alma, Crónicas Personales de 10 Artistas de Oaxaca. Y bueno, podríamos empezar esta presentación editorial sugiriendo que invita, y así lo percibí yo, que era la autora, vamos a ver qué decimos las personas lectoras de Aproximaciones, no sé tú qué opinas, Raquel, pero que invita, por supuesto, al público lector, pero también al público no lector, porque hay como una cercanía con la persona que lee, es un espacio como muy libre, lejos de la solemnidad que a veces tiene etiquetada a la lectura. Realmente, y algo en lo que coincidíamos hace un ratito, que pudimos charlar nosotras, es que es tan fiel a la voz de cada uno y una de los artistas, que es como si les estuvieras escuchando. Al maestro Rodolfo Morales, a Lila Dauns, no se diga a nuestros queridísimos participantes de Juchitán, que es como tan característica su forma de expresarse, su lenguaje, y bueno, eso se debe gracias a la pluma, muy experta y comprometida de su autor. No sé si antes de empezar a compartir más impresiones, ideas acerca de este libro, quisieras dirigirte a la gente que nos acompaña, María Elisa, con algo respecto a tu libro, algo que consideres sobresaliente acerca de este libro Aproximaciones. Gracias Blanca, pues solamente agradecer a todas y todos los que nos acompañan esta tarde, y yo preferiría más bien que ustedes, que ya han leído el libro, sean quienes expresen algunos comentarios, porque pues yo creo que ya no tengo mucho que decir, ya cuando ya se entrega un trabajo terminado, pues ya no nos corresponde, como periodistas ya se cerró y mañana es otra cosa, y lo que se publicó pues ya no tiene vuelta atrás. No, y aparte, creo que se escucha súper bien, sí en el micrófono, ¿verdad? Aparte, también ya el libro nos pertenece un poquito a cada una de las personas porque lo hacemos nuestro, pero creo que eso nos ha sucedido al menos a Raquel y a mí con Aproximaciones. Bueno, pues entonces vamos a empezar, si les parece bien, si quieres pasar el micrófono a Raquel, si lo necesita. Vamos a empezar con algunas de nuestras inquietudes como lectoras. Por ahí Raquel nos hacía algunas de las preguntas, no sé si quieres empezar o tienes que ir a comentar por acá, de los días, ¿cómo surgieron los primeros, la selección de los artistas? Bueno, quiero agradecer también a todo el público que está aquí, que está interesado en informarse, en leer, en conocer más sobre nuestra cultura oaxaqueña, porque estos artistas realmente son referentes de nuestro estado. y pues me gustaría mucho resaltar que este libro para mí es algo muy, muy especial porque, pues no he leído tantos, tal vez, pero de todos los libros que yo he leído, la verdad, con tan pocos me he sentido identificada. Inclusive muchas veces yo he leído libros que han escrito mujeres en Estados Unidos, empoderadas, empresarias, de otros estados, y uno siente, más allá de creer que es posible llegar a hacer algo similar, lo ves tan lejos. Y cuando lees estas historias, realmente te identificas como oaxaqueño. Yo los invito de verdad a que lo lean. Si eres oaxaqueño, te vas a identificar con alguno de los artistas y vas a decir, sí, sí soy. Y si no, pues te invito a que conozcas nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros colores, los poemas de la poeta que viene aquí. Son magníficos, o sea, todo lo que han hecho estos artistas para Oaxaca y para el mundo. Y pues empezamos a comentarlos con las preguntas. Por favor, Naka. Bueno, por aquí hay algunas ideas o preguntas detonantes que compartimos nosotras. Y la primera que le brinco a nuestra invitada Raquel es cómo elegir a 10, sobre todo en un mundo tan vasto, en un estado tan impresionante, culturalmente hablando, que difícil ha de haber sido recortar la selección a 10. ¿Cómo fue este proceso? Gracias. Pues debo decir que, primero, que el libro se escribió hace prácticamente 20 años. De los 10 artistas y las artistas que están, desafortunadamente 5 son extintos. Estamos hablando, por supuesto, de los artistas de mayor edad. Y cuando se generó esta posibilidad de libro, pensé definitivamente en personas mayores. Sí pensé en artistas de edad avanzada, porque el libro tenía el propósito de mostrar un pequeño abanico de artistas al final del siglo, del siglo pasado. Y pues a quienes busqué de avanzada edad son el maestro Rito Marcelino Rovinoza, que es el más grande de los autores. Ya tenía más de 90 años cuando lo entrevistamos. Al maestro Andrés Senestrosa, que ya estaba rayando los 100 años, ya tenía más de 90. También le hicimos varias entrevistas. Él, recordemos, que falleció de 101 años. 101 años, 2 años. Me parece. Aquí viene la biografía. Aquí podemos ver su biografía completa. Entonces, ya eran personas longevas. Tanto Andrés como el músico Rito Marcelino Rovinoza, compositor o arreglista más específicamente de Zones y Jarabes Mijes. Quizás otras entrevistas. Había otros artistas mayores. Por ejemplo, estaba la maestra Lola Bravo, que también ya era una persona de avanzada edad. Sin embargo, no está en el libro porque fue una entrevista solamente y la mayoría de las entrevistas, de las crónicas que aparecen, que se alimentaron de varias puentes o de varias reuniones. No me fue posible completar, podríamos decir, la historia de la maestra Lola Bravo. Niña, maestra de teatro, gran actriz y directora teatral. Pero también estaba el maestro Rolfo Morales, muy emblemático del siglo XX. El maestro, el compositor de amor al viejo, el maestro Héctor Marcel, que si bien no era un viejo, podríamos decir, pero si ya era un señor. Se sentó, se sentó, se sentó, por ahí. Y les estoy hablando de los maestros fallecidos, ¿no? Estos son los artistas que ya fallecieron y ahí no se suma el poeta ruchiteco Macario Matos, que tampoco era un hombre muy mayor, pero también ya era una celebridad en su momento. Y esos fueron como que los cinco, que sí tenía yo claro. Que quería entrevistar y por otro lado, que se daba la posibilidad, porque no era muy sencillo para mí trabajando como reportera a estar y desplazando, a buscarlos a sus lugares de origen. Entonces trataba de cacharlos cuando venían a la ciudad de Oaxaca. Prácticamente la mayoría los entrevisté en la ciudad de Oaxaca. Al maestro Rito, Marcelino, o Rominoza, lo entrevisté en Simatlan, muy cerca de aquí. Ahí vivía con su hijo que era párroco de Simatlan. Los otros cinco artistas, entre quienes figuran dos mujeres, Lila Downs, Natalia Toledo, maestro Carlo Magno, ceramista reconocidísimo de San Bartolo, Marco Petris, el más célebre de los artistas escénicos de Oaxaca y uno de los más connotados a nivel nacional, y el maestro Nacho Ortiz, Ignacio Ortiz, director de cine. Ellos afortunadamente están con nosotras y nosotros y queremos que nos acompañen por mucho tiempo, tanto en lo personal como por su labor creativa. También al maestro Nacho Ortiz tuvimos que entrevistar a la locación cuando estaba filmando Cuento de hadas para los miembros con libros, que fue como la primera película más reconocida que recibió muchos premios del maestro Nacho Ortiz, nos fuimos igual que el maestro y todo su staff, todo su club, como se dice ahora, a enlodar nuestros zapatos ahí en la locación en la Mixteca. Al maestro Marco Petris, pues lo entrevistamos en una cantina en Tehuantepec, pues es como el espacio más cómodo y agradable, ¿no? A Lila Downs la entrevistamos en el Teatro Alcalá, ella vino a dar un concierto y andaba chitando de su concierto X y tuvimos la posibilidad de tener el encuentro con él en el Teatro Alcalá, Natalia Toledo en el Bar Cardin, que hace 20 años el Bar Cardin era una maravilla porque uno como reportera tenías la posibilidad de encontrar a todo el mundo, ahí podías entrevistar, si no tenías a quién entrevistar, nada más te dabas una vuelta por el Bar Cardin, por el Terranova, todo alrededor del Zócalo y ahí estaban muchísimos artistas tomando su mezcal, una chica, un café, etcétera. Entonces ahí entrevistamos a Natalia Toledo y al maestro Macario Matos y al maestro de Renestrosa, recuerdo que la primera entrevista fue en el Márquez del Valle, en el portal del Márquez del Valle, que ya está en el pelito de extensión. Entonces, más o menos, un poco, yo quería entrevistarnos porque eran personalidades en ese momento, pero también confluyeron pues circunstancias que me permitieron tenerlos cerca, ¿no? Entonces, ahí un poco el azar, intervino un poco el azar porque, como te digo y como les comento, sí había una lista más grande, se hicieron más entrevistas, pero, pues no todas pudieron completarse del modo que se completaron las 10 que tenemos en el libro. Gracias. Esto va a decir que si quieres continuar, sí, está bien. Ahora me gustaría tratar de que tú nos compartieras algo y escuchamos a la autora y escuchamos de este proceso para poder reunir. Son ocho varones, dos mujeres, que, 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 bueno, que participan de estas primeras diez crónicas, digo primeras cuatro de la año más, porque da para cuántos volúmenes, Oaxaca, imagínense, para infinitos volúmenes de aprobación. Sí, para ser una biblioteca. Pero a mí me encantaría haberme un poquito más conversado, me encantaría saber con cuál de las historias conectaste más, porque ojalá, de verdad, ojalá que todas y todos ustedes tengan la oportunidad de leerlas. Yo estoy segura que hay algunas que nos atrapan, hay algunas con las que, tú bien decías, hace un ratito, nos identificamos, o con las que simpatizamos, conectamos. ¿Cuál fue el artista o la artista como que haya representado para ti esta colección, este reflejo de la jefe clara? Está muy difícil realmente, porque yo me identifiqué con la mayoría, siempre hay algo ahí específico, por ejemplo, para no errar, se llama, sí, fue el tercero, Rodolfo Morales, cuando hizo la huelga de hambre, me encantó, o sea, esa parte cuando dice, este, solo fue por un día, pero da igual, lo hubiera hecho por una hora y se temblar al sistema, entonces, fue una persona rebelde, fue una persona que hizo, que propuso, y pues yo me identifico, porque me he metido realmente en muchos problemas por defender mis ideales, por defender las causas en las que yo creo, y en ese aspecto me identifico con él, ahora vamos con Andrés en Estroza, me identifico con la comida, apenas lo estábamos comentando y hay una parte donde dice que la realeza come demasiado mal, que preferiría irse a comer con la servidumbre, este, porque yo, bueno, la realiza comida como, esto es como comida para conejo, diciendo, y yo siempre lo he pensado muchas veces, nomás abre con toda la gama de restaurantes que abre, que son cocina de autor, y la verdad a veces cuando tengo mucha hambre ni me lleno ahí, y este, sí, entonces, esa parte me da mucha risa y me identifico, este, y algo muy impactante, por ejemplo, el de quemar tus naves es algo muy serio para mí, y algo también con el cual me siento completamente identificada, porque siempre que tomo un proyecto yo voy por todo, y está bien, a veces se pierde, pero cuando tú tomas algo tienes que ir por todo, si no a qué vas, y por eso es que me siento identificada, entonces, también, por ejemplo, con las chicas, creo que el ser mujer es actualmente, aún es un reto muy grande, porque normalmente los que se atreven son los hombres, por lo que sea, porque a veces, inclusive, por ejemplo, las mujeres tenemos que estar cuidando a personas de la tercera edad, las hijas, siempre se les delega esa actividad, esa responsabilidad, y muchas veces por eso dicen, no, no me voy, porque quién va a cuidar de mi mamá, y los hombres como que es más rápido o más fácil como irse, como lo hicieron varios de los artistas, ¿no? Entonces, pues, reconozco la valentía de estas dos mujeres y también me identifico con ellas, que lucharon por hacerse de un nombre, y vaya lo difícil que es hacerlo, Como el caso de la hija de Toledo, Natalia Toledo, porque, pues, o sea, el nombre de su papá pesa mucho, y ahora, tanto ayuda a tener ya una referencia como también a veces no, porque ahora tú cómo te haces de un nombre, ¿no? Entonces, yo creo que fue algo que les costó, que les está costando, y en eso me identifico también, entonces no puedo elegir, la verdad, perdónenme, no puedo elegir a un autor así como único, porque todos, todos traen algo con el cual me identifico porque vienes de la comunidad, también Rodolfo Morales contaba, ¿no?, de que él estudiaba simplemente con pedazos de periódico, y yo cuando vivía en mi pueblo y, pues, obviamente no tenía biblioteca ni libros ni nada, entonces lo único que leía eran pedazos de libros, pedazos de periódico, y creo que si la gente o los jóvenes tenemos esa sed de estudiar, de aprender, de crecer, vamos a encontrar una forma, y creo que eso es uno de los más grandes mensajes también que ellos nos enseñan, que siempre buscaron la forma de cómo hacer las cosas y de cómo hacerse y tengo una pregunta para Elisa, ¿qué hora ves? Bueno, digo, hay muchos periodistas de Mojaca y en el mundo, pero me fascina y me encanta que tú seas una periodista y una comunicadora ¿cómo nació eso? ¿de dónde viene? ¿cómo fue que lo elegiste? Cuéntanos también los retos y lo bueno que te ha traído hoy, por favor. Gracias. Bueno, ya esta edad ya está más llena de anécdotas y de historias y de... Ah, hace 20, 30 años. Es bien curioso porque, sí, a mí siempre me ha gustado el periodismo desde que yo estudié en comunicación tenía claro que quería ser comunicadora pero sobre todo escribir, hacer prensa, ¿no? noticias. En mis primeros trabajos hace más de 30 años a los iniciantes, a las personas que acabamos de salir a la universidad o algo que fue mi experiencia nos mandaban a policía acá o a cultura porque pues son como eran como fuentes y creo que todavía tienen, hay un poco de eso que son fuentes un poco discriminadas, ¿no? Casualmente me tocó trabajar en un grupo así Guadalajara y no tenían quien cubriera actividades culturales entonces yo prácticamente hice mis peninos en la fuente cultural para la radio pero guau, o sea, qué locura porque yo sin saber quiénes eran yo tuve la posibilidad de conocer a grandes personalidades estoy hablando de Juan José Arriola estoy hablando de Antonio de la Torre estoy hablando de un arquitecto muy reconocido este que no reconoce su nombre Barragán no Barragán Barragán el premio Pritzker de México bueno, imagínate aquí está Blanca que es súper fan de Barragán conocí este, bueno, llegó, me acuerdo que llegó una vez a cantar este no, perdón, llegó bueno, Marcel Marzó a dar un espectáculo al teatro de Goyado o sea, me mandaban al teatro de Goyado a cumplir actividades y yo una neófita en todo en todo lo que significaba estas personalidades ¿no? Atahualpa Yupanqui a quién es Atahualpa Yupanqui a Florio Citarroza a Chua o sea, desconocí absolutamente quiénes eran estas celebridades estos estos dioses de la cultura ¿no? y este y pues bueno hacía lo que podía sobre la vida pues vinieron otras posibilidades de trabajo me encontré con el periodismo general cubierto pues prácticamente de todo mucho menos cuestiones de seguridad políticas pero siempre obviamente mantuvo esa preponderancia en los temas de cultura ¿no? siempre o sea me impresionaba cada que hablaba con un artista ¿no? poco a poco pues ya ya vamos creciendo y vamos aprendiendo más cosas y pues definitivamente el boom de Oaxaca el boom cultural de Oaxaca nos fue orillando a muchas personas aquí está por ejemplo Candelaria hay otros compañeros compañeras de prensa cultural que nos fue llevando casi casi como de manera natural nos fue empujando porque recuerdo que hace casi 20 años que trabajé en la Corte B pues fue cuando empezó lo que ahora vemos en Oaxaca la restauración de Santo Romín por la reconstrucción y restauración del centro histórico Morales remodelando remodelando iglesias en Ocotlán restaurando el centro que hablase el centro cultural de la fundación pero bueno el ex convento de Ocotlán bueno creo que de alguna manera eso nos fue orillando a varias personas que estamos en el ámbito de la Fuente Cultural a meternos de lleno o parcialmente en estas cuestiones o sea nos tocó ver a Toledo cuando recién llegaba a Toledo a Oaxaca a fundar el Yago el Maco todas las locuras que él hacía les comento brevemente una anécdota yo fue en las que he regresado de Guadalajara cuando el Nacho Toledo había impulsado la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca que bueno ya después hablaremos de eso y yo pues sí había escuchado de algo de Toledo pero no sabía quién era Toledo entonces yo empiezo a buscarlo no estaba ejerciendo ningún medio en ese momento porque yo lo tenía a conocer yo dije le quiero hacer una entrevista tal vez no la publique ahora pero la quiero entrevistar entonces buscándolo me encuentro un señor con guanachitos de manta con una camisa un pantalón así todo un enchudo y le digo oiga perdón busco nuestro Toledo ay se fue por allá y pues sí yo me fui por allá o sea buscándolo por todas las salas hasta que ya una persona me dijo no él es él es el maestro Toledo entonces así de noche estaba yo así de perdida en el tema cultural y pues bueno afortunadamente Oaxaca se ha transformado y nos ha ido llevando a aprender de la mano de muchos de sus artistas sobre el arte sobre la cultura libros etcétera pero también justamente hoy platicaba con Juan Temo Peña y María Lugos que hicieron un espacio que se llama Estación del Arte y que bueno ellos fueron de alguna manera no iluminados sino inducidos o empujados por esa por ese ese influjo del maestro Francisco Toledo y ahora ellos ya tienen su primer centro cultural que está haciendo el azar entonces bueno gracias por la pregunta porque me permitió recordarme es bonito es bonito sí que consérvalo consérvalo Oaxaca es generosidad absoluta si hablamos de muchos temas de su gente por supuesto del arte la cultura de las tradiciones etcétera yo a veces teniendo como como esta perspectiva de alguien que no esté dentro de Oaxaca sino alguien que esté por ahí y que quiera conocer un poquito más acerca de Oaxaca yo le entregaría este libro alguien que esté interesado en el patrimonio alguien que no desde esta postura que lo comentamos en algún momento de Oaxaca y el escritor y el poeta y el blog todo esto no creo que es la persona aquí no sí algo que realmente puedes sentir muy cercano con quien puedes conectar yo le decía a la maestra Elisa porque también me tocó tuve la oportunidad realmente yo apareció mucho en este libro y tuve la oportunidad de presentarlo virtual entonces en aquel momento yo le decía a la maestra que yo incluso esto lo he tenido conmigo para llevarlo con las infancias aunque no sea un libro pensado para las infancias porque si queremos empezar a explorar por ahí leí algún comentario de nuestra invitada Raquel cuando yo leí este libro hacía un mapa imaginario y me podía situar en Juchitán y me podía situar en Ocotlán y me podía situar ¿Quieres conocer Oaxaca? aquí está este libro y realmente es que hasta el tomo de voz uno pudiera cuando tú lo estás leyendo para ti mismo cuando lo lees en voz alta hasta puedes jugar con eso porque así se siente entonces bueno por aquí justo esto esta diversidad que nos pues que nos acercas de una forma tan pues tan digerible y tan transparente creo que es también un gran acierto de aproximaciones ¿no? de estas 10 10 crónicas y bueno por aquí nos nos comentaba Raquel ¿hay algún interés tuyo oculto encriptado por mandar un mensaje por algo con este libro además de esto que ya conocemos y hemos comentado que es un libro que te habla directamente y aparte te apapacha porque porque te lleva a muchas zonas de Oaxaca a muchos contextos diferentes ¿hay algo por ahí una intención tuya que ahora nos quieras decir aquí en confianza como algún secreto algo que haya por ahí algún pues por aquí nos decían que no sea alguna enseñanza algún algo que para mí es enseñanza pura quien se aproxime al libro porque realmente conoces mucho de Oaxaca de esta universidad cultural que tiene Oaxaca pero si tienes alguna intención tras de esto como llevar alguna enseñanza poner el manifiesto algo que hay muchas cosas que nosotros podemos decodificar creo yo este para mí como también poner el manifiesto el tema de la lucha para preservar las lenguas originarias yo también lo palco aquí con con los artistas que tienen que son hablantes de sus lenguas originarias bueno pero son muchas temas cuéntanos hay algo que nos quieras compartir alguna intención oculta para enviar el mensaje pues fíjate que lo dices muy bien el libro como que se expresa se manifiesta si había una intención de hacer una geografía humana de los artistas que no todos fueran pues los que viven en la ciudad sino que conociéramos sí sí hay un interés porque finalmente la centralización es algo que en aquel momento por ejemplo tengo que hacer referencia de hace 20 años en aquel momento la centralización era brutal las grandes ciudades y en este caso Oaxaca era como el centro de la cultura y sí queríamos conocer a los artistas de las regiones que son verdaderamente increíbles magníficos notables pero que se conocen muy poco que no son identificados incluso hasta la fecha a pesar de que han sido premiados y demás sí sí hay esa intención la otra intención pues era sí definitivamente hacer un homenaje a estas personalidades que ya estaban en el etapa final de su vida ahora pues sí hasta me da un poquito de tristeza ver el libro y pensar que ya no se encuentran yo diría qué maravilla que estuviera Morales qué maravilla que estuviera Maestro Martel que siguiera componiendo sus canciones de amor a ver qué le decían las feministas qué maravilla que Macario Matos que era un tipo así encantador que notizabas a las personas cuando cuando las tenía enfrente qué maravilla y qué maravilla que hubiera logrado hacer su universidad en las lenguas entonces sí hay un deseo de hacer un homenaje un tributo muy modesto a estos grandes artistas en lo personal en lo personal pues yo deseaba sí dejar un testimonio sí hacer un testimonial de de esa cultura que pues prácticamente arrancó con el milenio con el nuevo siglo y el nuevo milenio porque justo antes del 2000 como les decía hace un momento llega Toledo instala centros culturales se restaura la ciudad hay un libro muy bonito que les sugiero que lo chequen en el llago que se llama Oaxaca la ciudad que soñan sus artistas o que soñaron sus artistas ahí está futurizando un poco lo que ahora estamos viviendo es un libro donde apenas los artistas estaban empezando a visualizar lo que ahora estamos disfrutando en Oaxaca de los centros culturales toda la la gama de acciones como es restaurar las lenguas recuperar las lenguas a través de los premios casa recuperar el tema artesanal había por ahí un proyecto de que como acreditar Toledo estaba interesado como acreditar a las y los artesanos porque no todos le decimos maestros artesanos pues porque lo son pero cuando ellos querían ponerle un precio a su obra cuando ellos querían exponer cuando ellos querían transmitir sus saberes de manera más académica no lo podían hacer porque no tenían un documento que los acreditaran como maestros artesanos entonces ahí también todo lo que ahora estamos viendo realmente se fundó a principios a finales del siglo pasado y a principios de este siglo y si pues no sé si era la intuición o era una cosa así como periodística pero si quería yo como dejar ahí plasmado este génesis un poco de lo que es ahora Oaxaca y creo que ahí están al tiempo ya lo veo digo en ese momento no lo podía identificar claramente pero creo que sí fueron artesas que marcaron que dejaron totalmente clara su aportación para que ahora nosotros digamos a que bonito es que increíble cuánta cultura cuánto todo eso no siempre hay personas no surge no surge de la nada ni surge desafortunadamente nuestro estado de las iniciativas institucionales o gubernamentales santo con todas ocasiones yo creo pero pues todo esto que estamos viviendo viene de la mente del ingenio de la creatividad del trabajo del dinero de las y los artistas mira Dams lleva casi mil años con las compañeras me pueden corregir haciendo conciertos y haciendo cenas a beneficio de la fundación Guadalupe Muzalén para las becas para que estudien chicas no sé si tú formaste parte de la becaria pero es un programa muy normal entonces ahí están ahí están las personas que le han dado nombre y apellido a Oaxaca perdón no maravilloso no muy bien yo ahora quisiera si quieren ¿cómo andamos de tiempo? vamos a empezar ok pero sabemos que no se pasa nada ok muy bien bueno vamos cerrando si quieren con una última aportación que ustedes tengan si quieren podamos escuchar de voz de una lectora de una lectora aparte con pues con una historia muy importante en torno a esta labor cultural y de pues de protección y de lucha para las comunidades ¿qué es? tú preguntabas que si la autora tenía alguna intención de mandar un mensaje o de alguna enseñanza nos puedes compartir si a ti el libro te ha dejado una enseñanza o te ha dado directamente un mensaje además de lo que ya nos has podido platicar que te hablaba directamente te había reflejado te explicabas en algunos ¿tú podrías decir en algunas palabras si aproximaciones es un libro que te ha dejado una enseñanza a ti como lectora? Sí, pues definitivamente son muchas las enseñanzas además de conocer más a detalle cada una de las historias de los artistas también te enseña como decía hace un momento la visión de las personas de comunidades originarias de pueblos originarios que realmente son contadas estas sesiones que están escritas realmente en un libro lamentablemente hay muchos maestros y muchas maestras pero que sus historias no se escriben y que mueren con ellos entonces eso es lo grandioso de este libro por eso es que cuando conocía a Elisa después de leer el libro yo dije pero ¿cómo los entrevistaste? ¿en qué momento? ¿o tú a quién le pediste los documentos? porque hay gente pues que yo pues ya sabía que ya no estaban actualmente vivos y este creo que fue algo increíble que hizo el rescatar esa visión que ellos tenían y otra de las cosas muy muy importantes para mí es que fueron personajes muy muy resilientes creo que es un mensaje que nos manda toda la comunidad oaxaqueña que sí somos un estado con mucha cultura con mucha diversidad pero principalmente con muchos retos entonces el mensaje principal como ser resilientes para seguir sobreviviendo viviendo y creciendo a pesar de todas las adversidades que hay en nuestro estado y que sigamos trabajando pues de la mano con otras personas porque algo también aquí padrísimo que yo logro rescatar es hacer comunidad que es algo que Elisa hace perfectamente a lo largo de este poco tiempo que la conozco veo realmente como ella hace comunidad y gracias a eso podemos proyectar o impulsar de una manera más grande cada uno de nuestros proyectos y yo creo que es un buen mensaje también para los jóvenes para la comunidad oaxaqueños y que no sea de otros si lo compartimos pero hay que agarrar la bandera de que somos oaxaqueños y hay que defender cada una de nuestras luchas y de nuestros sueños y cada una de nuestras luchas muchas gracias Raquel y bueno compartanse oaxaqueños porque son adorables y hay para dar para todo el mundo el amor oaxaqueño Elisa si quieres comentar algo para llegar solamente a propósito de lo que comenta Raquel esa parte yo la descubrí creo que cuando el libro se publicó no había caído en la cuenta de que todas las historias son resilientes que como muchos y muchas oaxaqueñas o sea nos nos la rifamos para hacer lo que deseamos en Estroza deja el rancho deja el pueblo llora a pesar de que los puchitecos son muy apegados a la casa a la tradición a la familia a la vela al totopo al camarón pues era difícil para él abandonar todo eso y lanzarse sin saber español a la Ciudad de México en el caso por ejemplo del maestro Morales que se aguantó se aguantó y ya me voy ahora sí hasta a pintar pero vivió de una manera tan sencilla tan humilde hasta que definitivamente ya salió el cascarón como el gran artista que fue y él tan traído tan tímido tan penoso ay un hombre así tan humilde y cómo cómo logra romper ese ese caparazón suyo para convertirse en Rodolfo Morales y así todas las historias de lucha consigo mismos y consigo mismas y de lucha para las adversidades económicas físicas geográficas de todo tipo eso lo descubrí al final ya cuando mi libro publicado y la verdad es que no es un libro de desarrollo humano pero todos vamos a encontrar ahí algo que nos identifica de en ese aspecto de la lucha en la vida la lucha en la vida porque inclusive hasta el de Natalia a mí me sorprendió mucho a leerlo la verdad yo no me esperaba esa historia y que siendo ella quien es pues tú te imaginas que te van a ayudar o te van a poner todo pero no realmente a ella le costó y lo único que me dieron tal vez fueron consejos pequeñas cosas pero nada que ver con lo que uno pensaría que debió de ser el apoyo que ella pudo haber recibido y su generosidad por permitirnos a través de tu libro Natalia por ejemplo entrar a un espacio tan íntimo es que esto es lo que ella te comparte que luego lo vemos y lo podemos leer realmente son temas muy personales incluso hasta dolorosos de tu historia familiar no se diga para que se queden picados le danse por favor la idea del maestro Rita súper traje entonces tú dices ¿cómo es posible? una injusticia no, tiene que leerlo la verdad es que es la parte también del libro de Rita a mí yo así de no, no puede ser que desde hace tiempos inmemoriales haya existido así esto y lamentablemente hoy en día todavía hay casos de injusticia de abuso del poder de pues wow yo digo ¿cómo fue posible que sobrevivió a la cárcel? que es un pedacito de la tragedia tienen que leerlo no vamos a hacer spoilers como dicen en los 10 años no vamos a hacer spoilers porque este libro es un libro que visualícenlo en 10 capítulos que te van a llevar a ritmos muy diferentes que todos te vas a enganchar y creo que no hay uno solo que digas que te lo pases así como como fácil realmente todos pues muchas gracias Elisa es de verdad un gusto poder estar contigo ahora en presencial